bueno pues ahora sí llegó el momento de disfrutar de esas ricas papitas al gusto ni saladas ni simple no que están están buenísimas ahí acompañadas de una rica soda si así se ve está bueno que disfruten ahí con confianza como todo como todo tiene un principio todo tiene un final de ahí estamos llegando al final de esta serie y espero que hayan visto de principio a fin esta serie y pues ahí verán siempre pedir pedir pedirles que comenten nuestro vídeo pero como siempre lo hacen y que inviten a sus amigos de sus amigos a pues a que se suscriban y de antemano darle gracias por el apoyo para que sigan viendo ahí nuestros vídeos y que estén pendientes a que la campanita de notificaciones ahí verá y no olviden siempre darle like y pues un saludo para todos y bendiciones ahí vamos seguimos aquí si quieren papitas y muy pronto vamos a hacer algo más pero ahí se van a dar cuenta va tan rica para acompañar de ayuda nosotros los hartamos todo eso nosotros nos quedará cuenta el negocio estilo guanaco se ve vendemos papitas y nunca vemos el dinero nunca vemos el dinero vemos enchiladas y nunca pendacora enchiladas cuesta mapa pastel pupusa como nunca he tenido negocio no tanto el precio el chile no 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 sabría decir porque que yo como el palo precios hubiera que no usted esté dice que es una cora pero yo no sé cuánto la daría al mismo precio tal vez mira que no que maléfica hasta la yuli disfrutando ya de ricas papitas quemadas le toca a vayas y tal vez se le toca más o veces me exactamente el ámbito en esta ocasión lamber la olla no no le digo que yo tengo que lamber la olla porque también rica y ahí porque no las he terminado de preparar el preparo falta todo lo demás así como ustedes la tanda y la llana porque le da risa es que ella es bien alegre o bien chistoso por eso se caracteriza usted vendiera la papita cuánto le daría maricarmen sabe de qué chistos ajá sí a dólar a dólar yo me comiendo entre juntos y en lo que yo me como una ella me come como cinco huevos chistos así es como más civilizado porque sabe que es lo lento que va a comer rona ella se la traga más rápido la papita a la maricarmen es bien trabona así pues trabona trabona qué tal les pareció cómo les quedaron las papitas sabrosa sabrosa deliciosa ya nos acabaron se nos acabaron y ya sé ahora que todo acabó el que más pierde soy yo claro que es una cancióncita de inmediato no cantando dije que me estoy aprendiendo una pero no puedo encontrar el tono allá arriba no encuentro de verdad no volveré estoy preparándome para un en vivo cuando lejos me encuentre de ti no cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo contigo no hallarás ni un retrato no hallarás ni un retrato si cuando lejos me encuentre cuando lejos me encuentre de ti cuando quieras que esté yo contigo no hallarás ni un recuerdo de mí ni tendrás más amores conmigo si una vez con locura te amé ya de mi alma estarás despedida de Vicente Fernández de Cristian Castro esta es la de Vicente y dice no volveré te lo juro por dios que me miran te lo digo se lo apagó se lo apagó te lo digo llorando de rabia no volveré hasta ver hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido has negado donde yo tu recuerdo gané fuimos piedras que siempre chocaron nubes de aguas que el sol resecó en el tren yo salteada voy en el tren de la ausencia me voy mi boleto no tiene regreso y después se me olvidó mejor dice dime cuánto vale estar ilusionado y si vale de algo estar entre tus no y si vale de algo estar entre tus brazos dime dime cuánto vale estar ilusionado y si vale de algo estar enamorado porque ya no puedo más con tu rechazo si son males no pues le gustó le gustó dice ay cabalito mire pues la chispa divina está en una mesa si de verdad dice a los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten va a los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar a todos aquellos que quieran saber mi tragedia la voy a contar yo yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pieza a cabeza como la como la mujer como la mujer ellas son la vida la chispa divina la razón de ser que de raro tiene que de raro tiene que me haya perdido por una mujer que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer sabe que es lo que más le gusta aquí a su público ajá usted dice ellas son la chispa divina vuélvalo a cantar a raro lo tiene impresionado mi amor si ah pues deja siempre deja de hacer la frase ahí que siempre no va a faltar la rueda como se ha sentado alberto y como permite usted que las chachas estemos a definir si las chachas y el patrón trabajando y las chachas comiendo y lucha y como usted y ahora que están terminando digale patrón con que nada el respeto que me tiene con que autoridad me habla digale patrón porque él es su patrón usted es un chachas no yo aquí me está esperando lo que me voy a comer eh y que usted ya no hay la rueda de raro que ah con la calcón tiene la camisa y el bonito que el patrón trabajando y las chachas es que estos empleados yo creo que corte de personal voy a hacer diensón y la señora la madre tiene la madre es la cocinera jajaja y la madre es la chachas y no ella es la mantenida es la mantenida es la mantenida la mantenida la mantenida que todos piden la bocina y la naca y bien sale porque todo es el de la mano mhm 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 Entonces así nos despedimos saluditos y bendiciones Nos vemos en la patrona Se cortó el pelo Esa risa angelical dijo Bueno pues Saluditos y bendiciones y nos vemos en el próximo video Saludos